Un saludo cordial a todos los que nos siguen en Rincón de Apologética Católica. Hoy estaremos hablando sobre los dogmas marianos. Comenzaremos por definir la palabra dogma. Según el diccionario de la Real Academia Española, un dogma es una proposición tenida por cierta y como principio innegable. También se define como un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. En otras palabras, un dogma es una verdad de fe innegable. Partiendo de esta premisa, es importante aclarar que a veces la Iglesia defina algunas verdades como dogmas de fe, no para que empiecen a ser verdad, sino para que esas verdades, que siempre han existido, sean obligatorias creerse a partir de su definición como dogma. Esto se debe a la aparición de errores en algún momento de la historia, el cual obliga a la Iglesia a declarar lo que siempre ha sido verdad de una manera innegable, porque las circunstancias del momento requieren esa aclaración. Por eso, hoy les compartimos los cuatro dogmas marianos. Estos, más que engrandecer la figura de María, son establecidos para engrandecer a Jesucristo por medio de María. El primer dogma mariano es la maternidad divina. El dogma de la maternidad divina se refiere a que la Virgen María es verdadera Madre de Dios. Fue solemnemente definido por el concilio de Éfeso para el año 431. Tiempo después, fue proclamado por otros concilios universales, el de Calcedonia y los de Cantantinopla. El concilio de Éfeso, del año 431, siendo papa San Clementino I, el cual estuvo desde el 422 al 432, definió lo siguiente. Si alguno no confesare que el Emmanuel, Cristo, es verdaderamente Dios, y que, por tanto, la Santísima Virgen es Madre de Dios, porque parió según la carne al verbo de Dios hecho carne, sea anatema. El concilio Vaticano II hace referencia del dogma así. Desde los tiempos más antiguos, la bienaventurada Virgen es honrada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles acuden con sus súplicas en todos sus peligros y necesidades. Constitución dogmática, Lumen Gentium, número 66. El próximo dogma sería la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1854, en la bula inefabilis Deus. Declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios, omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, salvador del género humano, preservada, inmune de toda mancha de culpa original, y esto ha sido revelado por Dios, por tanto debe ser firme y constantemente creída por todos los fieles. El tercer dogma mariano es el que se conoce como la perpetua virginidad. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y perpetuamente después del parto. La profundización de la fe en la maternidad virginal ha llevado a la iglesia a confesar la virginidad real y perpetua de María, incluso en el parto del Hijo de Dios hecho hombre. En efecto, el nacimiento de Cristo, lejos de disminuir, consagró la integridad virginal de su madre. La liturgia de la iglesia celebra a María como la aipartenos, o sea, la siempre virgen, numeral 499 del Catecismo de la Iglesia Católica. El último dogma es el dogma de la Asunción. El dogma de la Asunción se refiere a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre de 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la Verdad para la gloria de Dios Omnipotente que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia para honor de su Hijo, Rey inmortal de los siglos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma Augusta Madre y para gocio y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo y con la nuestra, pronunciamos, declaramos y definido ser dogma divinamente revelado que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. La Santísima Virgen es nombrada también bajo los títulos de Madre de la Iglesia y Madre de los Hombres. La Virgen no puede ser objeto de culto de adoración o latría, que no es otra cosa que la adoración que sólo corresponde a Dios, pero sí se honra a la Virgen de una manera especial a la que la Iglesia llama hiperdulía, que no es otra cosa que una veneración mayor a la que se da a los santos del cielo. Ellos son objeto de culto de adoración o de veneración. Esperamos la información sirva de ayuda y que sea de bendición para todos. Sigamos conociendo cada vez más nuestra fe, para que la amamos y la podamos defender, porque lo que se ama se defiende. Que pasen un excelente día y que Dios los continúe bendiciendo.